No tenía enredado Esa es la madre que me tenia puesto fue irri Si Dice a ver que tienes en la nariz Mentira yo no quería pedirle en su cara Yo soy una compañera Yo soy una compañera Pero para mi ella soy una mamá Yo le he encontrado la situación Me hubo tenido un medio Un medio Me saco un medio Un medio que tu lo encuentras en la casa Y te lo recobes Te paga el pan Si esa es la clase de baja Es un 20 Pero mira, sobreviví Lo que pasa es que mi mamá es una persona Que es muy económica Y sabe administrar mucho dinero Eso es bueno Pero de una manera que yo me quedo fría Y yo aprendí Yo aprendí de eso Se va a poner peor Se va a poner mucho peor Es que yo me pongo a pensar en mi futuro Es que yo me pongo a pensar en mi futuro Y yo digo que carajo No se que vería Si mamá me llega pero que ustedes No se No se Para que no me agarre las manos 95 Josué 96 Moisés 95 No, Moisés esta bien Moisés hoy estudio mucho más 96 6 A un 20 A un 20 A un 60 A un 60 Qué amora ir voy a bajar las notas de semana que viene ¡Dime de ver! 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 No me hagas hasta luego. ¿No le llamo aquí? ¡No me gusta la semana y te mando un poco! ¡Dime de ver! ¡Pága, señor! ¡Yo! ¡Gracias! ¡Y esto, amigo! ¡Ya, esto no me lo sé! ¡Haciendo!